hola que tal como siempre sean bienvenidos a este canal y les comento rápidamente que ya están listos todos los datos de la nueva VID Shark pick up mediana que entra a competir directamente contra lo que es Toyota Hilux, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok y claro que Ford Ranger esta pick up de origen chino se va a fabricar en Brasil se hizo el lanzamiento en México y eso no es lo que claro que va a llegar a diferentes mercados de América Latina donde se vende la marca VID este producto es bastante importante porque incluye mucha tecnología es una de las primeras pick up híbridas y también va a ser una de las más potentes del segmento así que como siempre bienvenidos y hablemos de esta VID Shark 2025 y si les gusta este contenido por favor apóyennos somos una compañía independiente así que dale like suscríbase y comparten este vídeo porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor y rápidamente les cuento que esta VID Shark se convierte en una de las pick up más grandes del segmento de las pick up medianas y sus dimensiones son de largo de 5.4 metros de ancho de 1.9 metros y presenta una distancia de 3.2 metros sin duda estamos hablando de una pick up bastante imponente con lo que respecta al diseño es un modelo que tiene mucho parecido a la Ford F-150 Lightning es un producto que tiene toda la iluminación en tecnología y en la parte frontal tiene una barra luminosa bastante parecido al modelo de la marca Ford también la marca asegura que en la parte frontal precisamente en la parrilla dice que tiene bastante parecido a una boca abierta de turón por eso es el nombre de VID Shark el resto del diseño tendrá líneas bastante rectas pero sí tendrá ciertas diferencias para empezar los parales V y C tendrán luces traseras bastante grandes y estarán interconectadas por una gruesa barra de iluminación en tecnología LED que atraviesa la compuerta de carga en el interior claro que tiene bastante parecido a otros modelos de la marca VIDE bastante minimadistas muy funcionales y claro que tendrá una pantalla multimedia de 13 pulgadas que puede cambiar la orientación de horizontal a vertical y el cuadro de instrumentos que es otra pantalla algo más pequeña de 10 pulgadas algo bastante importante en este modelo insta en el tema de la suspensión ya que se espera que esta pickup de carga tenga paralelogramo deformable adelante y eje rígido con ballestas semi elípticas longitudinales en la parte de atrás la plataforma de esta VID Shark cuenta con un chasis independiente de largueros es decir de tipo escalera y puede llevar una batería bastante grande debajo en la cabina al lado del tanque de combustible esta plataforma admite distintos tipos de mecánica pero la más interesante es la versión híbrida enchufable que va a usar tres motores el primero es un motor de cuatro cilindros a gasolina de 1.5 litros con turbo y dos motores eléctricos uno en altec y otro en el eje trasero las cifras son bastante impresionantes tendrá una potencia máxima de 480 caballos el 0 a 100 lo hace por debajo de los seis segundos y tendrá una autonomía cerca a los mil kilómetros de los cuales 100 kilómetros los puede hacer en un 100% eléctrico la batería es de fosfato de hierro y litio de la familia blade y tendrá la tecnología que permite alimentar o cargar dispositivos eléctricos hablando precisamente en el equipamiento muchas funciones de esta VID Shark se pueden hacer desde el teléfono celular como el bloqueo y desbloqueo climatización e incluso la utilización del chip nfc como llave para entrar al vehículo esta nueva pantalla multimedia cuenta con sistemas de conectividad android auto y apple carplay de manera inalámbrica diversos comandos por voz y muchas funciones del vehículo además cuenta con algo bastante interesante que no está en ningún otro vehículo que es una función modo karaoke en la seguridad de esta chat se destaca la condición autónoma nivel 2 que cuenta con 10 funciones incluyendo control de crucero adaptativo advertencia de colisión por cambio de carril y frenado autónomo de emergencia este modelo será la primera en la región en incorporar un hair display en la pantalla central que se puede proyectar en una cámara de 540 grados una cámara simultánea de 360 grados y se le suma una de 180 grados desde el chasis así que amigos ahí está parte de la información de esta nueva VID Shark 2025 que claro que va a llegar a diferentes mercados de américa latina y si les gustó este vídeo por favor compartan dale like y suscribanse que esto realmente nos ayuda para seguir realizando este tipo de contenido informativo así que mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo